Música Damas y caballeros, vamos a valer una salsa que tocamos en el Zócalo de la Ciudad de México Hoy lo han pedido, lo han solicitado y se lo vamos a dedicar a todo el barrio de la casita para el huevo pati Para Arturo el Güero y el famosísimo Chaboy Y dice Que se abra esa rueda Música Esa le gusta a Rafita González Carlita Mirali Para el Sorrido de Cubarrumba Hoy Alza para mi canal El Gordo Todos los padres de Martín Carrera Para su esposa Fanny Y Amanda de Santa Isabel Tola Música Hoy Subile, 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 subile La Presita Música Alza para Adrenita Mancarrés O no se acompaña Ese Babas Karina Cuantos locos, señor de los años Música Dice El famoso Cañas Le gusta con huevos al Cañas DJ Angel Campos Para Oscar Mariana Para Oscar Mariana, Jessica, Tony y Pamela Es Enela La 810 Olival del Conte Activos calle 9 DJ Angel Campos S.J.M. Y los contadores de la U Hoy nos acompaña Lomito Mix Lomito Mix Ajá Esta le gusta a mi carnal Ignacio de Santa Cruz Le encanta El famosísimo Chihuas La banda de El compa Camel Sabos Laco del fondo Vuelve y Valle Pura Pensil Esa poca luz y el huesito DJ Angel Campos Ajá Con sabor Llegó la Richie Hace los 7 vientos Venió de los años Hoy Las gemelitas de la impulsora DJ Angel Campos Oye como dices Johan Uñas, Mochis Toda la banda sonorámica Ajá Así se llama Mi niña Lachetos Se va a pegar como estampa Ay Eso Y va a haber video Eso Toda la banda 25 de Rayón Pelo Taguini Y el abogado Hoy El abogado del diablo Esa noche Venga ese sabor Lo comanda Kiki Zoni Los pelones 186 Van a opinión de los años Hoy El Johnny Emilio Chapulí Es el Cogol y Nadmi Para Stephanie Tentos y Chilis La banda de Puebla Familia campeona DJ Angel Campos El famoso mamá Esa es su guarita Matos locos DJ Angel Campos Venga esa guitarra Alza para el amor de Tepito Tepito México Venga ese sabor Ese es el mix de la muchachita Un éxito exclusivo del Campos DJ Angel Campos Venga la guitarra Y ahora si Así le recuerda Ese chico sonorámico Chico López Alza para mi canal El Roger La banda 25 de Rayón Esa noche DJ Angel Campos Esa noche Mi carnal memo Amante de la noche Hasta que se rompan Las bobo-bocinas No hay pedo No son mías ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Eh? Ese pelón Alcándaro Y su chiquitito Venga los amores Ajá El famoso muá La UDG Ha salido en especial Para Cumbiambero Hernández Dica Campos Borrachita sin amor De ellos de reforma Ya llegaron los morelianos Ayer nos vemos con ellos 15 de diciembre Hoy ¿Eh? Y ahora sí Llegó mi cebra Así le recuerda Oye Ha salido en especial Para Laura Herrera La gente del Aragón Esta noche Omar Martínez Valle de Guadalupe Salido de carisma Hasta el cielo Para el loco La banda de Tacúbia Callejón Bengala Organización García La banda de Tacúbia Ajá Esta noche Licenciado Cámara Y todos los guarios De San Juan Maracón Bien Hacen los incorregibles De Gallardo Ese Carlito El famoso Molo Rubio Rafa de Tacúbia Para discos El esponjado Hasta el cielo Ajá Con sabor La banda pide Los cachitos De la descarga Se llama Se llama DJ Ángel Campos Ese es el mix De la muchachita Un éxito En exclusiva DJ Ángel Campos Hasta que la piratería Lo alcance O hasta que Don Campos Me la pida ¿Cómo se llama? Ahí Muchachita 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 Él baila Hasta para mi niño Chepe Chepe Para su vieja Jacqueline El famoso Chereque Se quema La sierra Díblan Y Dolomar Todos los guarios Se acuerdan Aragón Esa noche Vaya sabor Bájale tu lámpara Mi niño Por favor Hasta por el gordo Martín Carrera Hoy Ya llegó el sonido Tridimensional Esta noche El famoso San Martín De Porres Ahí Ángel Campos Ahí está Jackie Villazis Hoy Para Juanito del Barrio De Tepito El John El Luñas El Checo Llego mi socio Esa noche famosísimo Y el sonido Maya Soul Así se oye afuera De las instalaciones De Maya Soul A correr A correr Que se formó la bronca Y ahora sí Es el maestro Choguí Todos los destructores Estrellas De Pito México Para Rocío Como dice Ven y báilame este ritmo Llego mi carnal El famoso Pequitas Y toda la banda Y el común Sabotaje Saúl por el guarache Del nariz De Berdolaga De parte del licenciado Cabra Hoy Es el charladito Es de Isabeluca Venga los amores Así nos dice El sonido son maracas Chicota a mí Hasta para Charlie Trapos Hoy ¿Qué cosa? Las gemelitas de la colonia impulsora DJ Ángel Campos ¡Eso! ¡Ahí! Hasta el abogado de la salsa Sebas DJ Ángel Campos Pepito, México Pepito, México